Somos estudiantes de la Universidad de Cantabria y hemos ganado el galardón al mejor expediente de equipo que convoca la Asociación AECA. Este premio consiste en recibir un reconocimiento por todo el esfuerzo que hay detrás, porque constituimos los mejores expedientes de nuestra promoción en 2019 y supone también un contacto con las grandes empresas de prestigio a nivel nacional y una salida para poder desarrollar nuestra carrera profesional. Todo surgió a partir de la propuesta de Jaimontoya, que nos ofreció formar parte de esta beca, de la Asociación Pibe AECA, y nosotros accedimos porque creíamos que lo que nos ofrecía en el futuro eran expectativas de que igual las empresas se pusiesen en contacto con nosotros y a partir de ahí aceptamos su propuesta, pero sin esperar que para nada ganar el premio que hemos conseguido. Entonces, pues muy orgullosos por eso y también creemos que es un reconocimiento al trabajo y a la vez una motivación para seguir estudiando, porque a pesar de haber acabado la carrera o estar en ello, todavía nos queda bastante. En cuanto a las expectativas de futuro que tenemos, la verdad es que son bastante variadas, porque, por ejemplo, María tiene pensado estudiar un máster y, por ejemplo, Daniel y yo, pues bueno, no lo tenemos del todo claro, pero sí habíamos pensado en centrarnos un poco en hacer opositar o bien o seguir estudiando también para profundizar los conocimientos teóricos que hemos desarrollado hasta el momento. Gracias. 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 Gracias.